Es decir, el testimonio de una víctima de uno de los hechos más trágicos de nuestro país, que fue la conjugación de fuerzas de seguridad, de ejército con el Estado, es de Estado dictatorial, y que produjo la cantidad de víctimas que todos conocemos y que produjo destrucciones familiares a partir de esta desaparición, lo que todo conlleva no tener más, en el caso de mis abuelos, una hija o un hijo. Bueno, nosotros tenemos la seguridad de que esto es una tarea necesaria, testimoniar al respecto, porque creemos en la justicia y porque además estamos convencidos de que esta manera que tenemos de testimoniar y de vivir la vida es nuestra mejor venganza contra los genocidas. Por eso hoy vengo a vengarme de los genocidas con la presencia de mi hijo.